Casa muy bonita, esta casa están pidiendo 120 mil dólares, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa está en Orlando, está la cocina muy grande, muy bonita, muy elegante, con una isla aquí para poder cocinar con toda su iluminación, muy espectacular, está la sala como cocina, la sala como cocina que se ve espectacularmente bonita, aquí vemos otra vista de la sala como cocina, y la entrada al coa principal, aquí vemos otra vista de la sala como cocina, este es otro frente, esta es la pieza principal, con este baño principal, muy bonita, muy emocionada, muy elevador, este es el baño principal, espectacularmente, esta es la segunda pieza auxiliar, este es el otro baño, más no adicional, la verdadero es el baño justement que es dos 33 1.365, 640 y 660 y 711, bien normales, muy bien normales, Esta parte está muy bonita, esta es una carrera de cuatro cuartos, dos baños, en un glándum. Una carrera de trescientos pies cuadrados, una carrera que está dentro de los cinco pies cuadrados en área total. Entre la entrada de la sala de Comandona de Coa, y en la zona de la auxiliar de la mesa cruzada, y un auxiliar que en un lugar pus en la parte de atrás, en un día cerrada, y en la parte de atrás, en un lugar de dos treinta y nueve, cuarenta y cinco, sesenta y sesenta y sesenta. Esta casa es muy bonita, esta casa también es de cuatro cuartos, dos baños, un carácter doble, y en el año 99, la creencia cruzada, tiene un poco de tanto momento, y en ese gran, que las cocinas están espectacularmente aburrindo, las últimas de Sanzu, aquí es una sala comedora, este en el otro lado, tiene aliños aquí en los pisos, muy bonitos. Tiene un baño también, se requiere ventilador dentro de la casa, pero el baño es una palatina principal, aquí se compro en todas las vidas comunidades, de las dos, y tengo dos, y en dos, y tengo dos acas, me distingue a la casa de las dos, y en las dos, y en las dos, y en las dos horas, aquí tengo el carácter directo, el calentador de agua, y la parte de atrás, la casa también está preparada, bajo el aire, con una piscina, la parte de atrás también la casa de Arigio Ará, es un 215-216. Esta casa es una casa espectacular, esta casa tiene cuatro cuartos y dos baños y medio, tiene dos niveles, está en Orlando, esta casa en Orlando, en una unidad, aquí atrás está totalmente en el piso balbosa, se puede dar con nueve euros y nueve, en la cocina, tiene la botella de champaña, la cocina, muy bonita la casa, este es el clóset de la cocina, este es al lado de la cabana de Londres, esta es la parte de arriba, el segundo piso, esta es la pieza principal, esta es el segundo piso con los clósetes, la pieza principal con unos clósetes espectacularmente grandes, este es el clóset del hombre y este es el clóset de la mujer con unos clósetes gigantescos, este es el baño auxiliar, el otro baño, son tres baños, esta es la otra pieza, esta es la otra pieza, este es el otro baño, esta es la parte de atrás de la cama, esta es la otra pieza, es la otra pieza, es la otra pieza, la otra pieza, es la otra pieza, esta es la otra pieza, casa muy bonita de cuatro cuartos, dos baños, dos mil pies cuadrados, construida en el 2003, esta es la parte de entrada de la casa, esta es la cocina principal, el piso baldosa, tiene un lago en la parte de abajo, es muy bonito, esta es la escalera, este es el segundo piso, porque la escalera es la parte de abajo, este es el piso de arriba, con piezas todas con madera, este es el baño en la parte de arriba, el segundo baño en la parte de arriba, esta es la escalera de subida, este es el segundo piso, esta es la parte de atrás, con un canal muy bonito, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, doscientos trece mil dólares en Orlando, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Casa en Orlando, son cuatro cuartos, dos baños, dos mil cincuenta pies, casi tres mil pies cuadrados en total, esta casa está pidiendo doscientos catorce mil dólares en Orlando, muy bonita, este es el piso totalmente de cerámica, esta es la cocina, esta casa es una casa muy nuevecita, tiene dos niveles, carpeta, este es el baño principal, el baño auxiliar, muy bonita esta casa, este es la de la Londra y lavadora y secadora, esta es la parte de atrás, aquí vemos la casa, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17, 214 mil dólares, muchas gracias. Casa mil setecientos pies cuadrados en 2004, casi dos mil quinientos pies cuadrados en total, tres cuartos, dos baños, con un patio de atrás muy bonito, garaje doble, esta casa tiene todas estas adiciones que se hicieron, se puede vender amoblado sin amoblar, tiene piso de madera, tiene cerámica en la cocina, aquí tiene piso de madera, muy bonito, este es el baño principal, este es el segundo baño auxiliar, este es la casa comedor, cocina, esta es la parte del frente de la casa, cualquier nueve, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, esta es la parte de atrás, totalmente cerrada, aquí es un porche, la parte de atrás, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias. Casa muy bonita, una casa del 2002, esta casa tiene casi dos mil y pico pies cuadrados, tiene tres niveles, tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, tiene un patio de atrás muy bonito cerrado, una casa muy nueva, con toda la infraestructura, es un barrio muy bonito, muy seguro de blando, tiene piso de alfombro, carpeta, aquí es la parte de entrada, esta es la parte de subida para el segundo nivel, esta es la cocina, con todo su electrodoméstico, toda la nevera, aquí vemos la cocina y la parte de atrás, la nai, aquí se sale a una nai cerrada gigantesca, esta es la parte de atrás de la casa y la parte de aquí, en el primer piso es una cosa muy alta, está totalmente alta, un nivel alto, una parte alta, en la parte de atrás de la cocina comedor, tiene un balconcito, que se puede ver, este es el baño principal de la piso principal, con todo, con todo, un asesor, este es el segundo baño real, esta es la parte de atrás, normalmente cerrada, tiene un cuarto de aquí, esta es la parte de atrás, que tiene un cuarto de aquí, incluye una piscina, que vemos toda la parte de atrás, y vamos a ser yo, una casa nueva del 2016, muy bonita para estrenar, esta es la casa modelo, espectacularmente bonita, 220 mil dólares, con dos niveles, esta es la decoración de la casa modelo, una casa muy bonita, cerca a Tampa, ya me hace rio Jaramillo, cuatro cuartos, dos baños y medio, esta es la pieza principal y este es el baño principal de la pieza principal, este es el segundo nivel, donde hay dos baños y dos cuartos, aquí vemos la distribución de la casa, muy bien, muy bien, es la sala comodora, o hasta la zona social de la organización, tiene juego de niños, tiene piscina olímpica, tiene cancha de tenis, tiene cancha de barco, todas las cosas sociales, Jaramillo, Jaramillo, 39,645,67, muchas gracias. Casa a 15 minutos de Tampa, cuatro cuartos, tres baños, un baño en la parte de abajo y un baño en la parte de arriba, los cuatro cuartos están en la parte de arriba, cuarto principal, sala comodora, cocina, casi dos mil setecientos pies cuadrados, un piso baldoso, espectacularmente bonita, doscientos veinte mil dólares, llamada Sergio Jaramillo, esta casa es de dos mil tres, se queda muy, muy nuevo, se puede dar también con el fornitur, con el fornitur, con todos los muebles, si usted los necesita, es negociable, llamada Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y seis, esta es de la pieza principal, y este es el baño principal, y este es la segunda pieza, este es la tercera pieza, y la cuarta pieza, y el baño, el segundo baño, este es la londra, este es la zona comodora, tiene una piscina, tiene juego de niños, tiene gimnasio, tiene cancha de tenis, llegó, llamada Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y seis, esta casa tiene cinco cuartos, tres baños y medio, una casa espectacular, casi dos mil ochocientos pies cuadrados, casi cinco mil tres cuadras, galea total, muy bonita, en una unidad cerrada, espectacularmente esta casa, esta es la cocina comedor, esta casa vale doscientos veinticinco mil dólares, es una casa casi nueva para estrenar, se entrega con todo el otro doméstico, detrás tiene un lago, una vista muy bonita, este es el piso de abajo, sala comedor, sala de abajo, este es el otro baño, esta es la otra pieza, este es el otro baño, esta es la otra pieza adicional, esta es una salita de espera en la parte de abajo, esta es la vista en la parte de atrás de la casa, con una vista, con un lago y súper bonito, es una vista espectacular, y la helicóptero central, estas son las piscinas, los juegos de niños, San Rey Turco, de la urbanización, esta es una urbanización, con todo estas son las áreas comunes, se llama Sergio Jaramillo, treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias. Sergio Jaramillo, esta casa es una casa de tres cuantos, dos baños, dos garajes, una casa de mil ochocientos pies cuadrados, este es una casa de un solo nivel, muy bonita, con un cuarto de aque, esta casa está cerca a Tampa, está en unidad cerrada con un lago en la parte de atrás, muy espectacular, la parte de atrás, esta es la pieza principal, sala como en la alcoba, todas con sus ventiladores, con tus alarmas, este es la otra pieza, tiene cuatro piezas, dos baños, este es la pieza principal, esta es la, este es el decor de la ropa, ropeto de la pieza principal, tiene dos capias, este es el baño principal, ya viene desde la pieza principal, muy espectacularmente, este es la sala, cocinador, muy sencillo, con todos los elementos, este, con todos los elementos, este, con todo el lago, la casa vale 200 mil dólares, 4 cuartos, 2 con 3 con baños, este es el otro baño, en la parte de atrás de la casa, en la vista de arriba de la parte de atrás de la casa, cualquier duda de llamada se encuentra en el punto de vista de la urbanización, en el punto de vista espectacular, en el punto de vista de la ciudad, a 10 minutos de atampa y a 40 minutos de orla, ya me hacía un jardín de otro y tengo una de 6, 45, 60 y 17. Casa tres cuartos, en cuatro cuartos, tres baños, cerca a Tampa, en una unidad cerrada con piscina comunal, muy bonita, esta casa es muy nueva, es una casa del 2010, tiene piso de cerámica, sala comedora en Boa, es una casa muy nuevecita, muy bonita, esta es la parte de la cocina, espectacularmente con cerámica, con piso de granito, muy bonita, esta es la otra pieza, la pieza principal, esta es la otra pieza auxiliar, 4 cuartos, 2 baños, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, este es el otro baño, este es el otro baño, esta es la pieza principal, con el otro, con el closet, con el baño principal, este es el baño principal, es la pieza principal, tiene dos cosas, este es el baño principal, esta es la casa, cuatro cuartos, tres baños, dos mil once, doscientos diecisiete mil dólares, Sergio Maramillo, dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias. Esta casa vale doscientos diecisiete mil dólares, son cuatro cuartos y tres baños y medio, casi cuatro baños, este es el baño principal, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza, este es el baño, uno de los baños, este es la vista aérea de la casa, muy bonita, una ciudad cerrada con un lago, este es la vista a la parte de atrás, con el lago, este es totalmente cerrado la nave, doscientos veinticinco mil dólares, garaje eléctrico, alarma, una cocinada súper espectacular, con el mejor cocinado, cualquier duda llamada es el lugar de mí, este es la vista aérea, dos treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete mil dólares, muchas gracias. Esta casa son cinco cuartos, tres baños, esta casa tiene dos niveles, esta es una casa nueva, para estrenar, en el dos mil dieciséis, este es el baño principal, este es el segundo baño, 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 se tiene dos niveles, ya cerrada, espectacularmente bonita, es una casa para estrenar, en el dos mil seis, con todos los nuevecientos, y luego le conseguimos el vidente de vento, ya me salió, ojalá, me salió, dos treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete mil dólares. Esta casa son cuatro cuartos, tres baños con piscina, esta casa vale doscientos treinta y seis mil dólares, está a veinte minutos de tampa, está en una esquina totalmente cerrada, tiene dos niveles, abajo tiene un baño y arriba tiene otros dos baños, la pieza principal es el baño comunal para otras piezas, espectacularmente bonita, espectacularmente barata, doscientos treinta y seis mil con piscina, una ciudad cerrada con todos los servicios, muy barata esta casa, muy bonita y muy nueva, una casa supremamente nueva, este es el baño principal de la pieza principal, llámenos, nosotros le conseguimos una financiación, esta es la piscina unida cerrada, una pieza espectacular de la casa, este es el lado, otra vez de la piscina, la parte de atrás de la piscina está justamente en una cara por doscientos treinta mil dólares con piscina, con cuatro cuartos, tres baños, dos niveles, ya no se ha hecho ahora mismo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y siete, muchas gracias, esta casa está pidiendo doscientos sesenta y nueve mil dólares, esta casa tiene canal, tiene canal, tiene canal, tiene canal, tiene canal espectacular, tiene canal, tiene piscina, tiene un cuarto de acre, doscientos sesenta y nueve mil dólares, es casi treinta y nueve mil dólares, construidos y como dos mil cuatrocientos bajo aire, una cara gigantesca, cuatro cuartos, tres baños, se pueden negociar la fortuna, muebles, usted lo necesita para hablar de los muebles, este es el flor de gigantesco, este es una de las cuatro piezas, tres piezas, cuatro cuartos, cuatro piezas, este es el adorno y la derecha ahora, este es el baño, este es la vista aérea de la piscina. Si te ola la mitad, si te ola el año, te lo ele, el piscina es mucho más que más que más que más, no vacuna y las mرجan. ¿El frisco hace? Tracta. nochmal a poco, ¿A esto hace un segundo y el repito y ya no le hagas? Por lo tanto, ya me acerco a la milla 239, 645, 60, 10 y 7 casa muy bonita de 4 cuartos, 2 baños, garaje para 2 carros 1.600 pies cuadrados esta casa tiene piscina están pidiendo 185 millones con ella tiene una parte que es completamente cerrada aquí vemos el cierre aquí está el cierre esta parte aquí es totalmente cerrada tiene la piscina muy bonita tiene una área social muy espectacular mire la piscina un cuarto de águila, una área social tiene también lo que se llama la puerta del baño de la piscina que es un baño que tiene para la parte de adentro y para la parte de afuera o sea, tiene dos funciones tiene dos entradas uno por la piscina para que la persona tenga que entrar a la casa y otro por la parte adentro de la casa aquí vemos la piscina de ruedas sociales toda parte de adentro completamente alta piso de cerámica espectacularmente bonito los 153 mil millones la piscina de ruedas sociales tiene dos baños muy bonitos cerámica aquel baño social fue la parte del que tiene tiempo a tomar ahí para sentarse a tomar su vestir o a tener una raíz para pintarlo este es todo el área social la parte de atrás muy bonito la piscina de ruedas sociales muchas gracias casa en 220 mil dólares en Orlando tres cuartos dos baños dos garajes muy bonita esta casa es de 24 tenemos la parte de adelante la tarjeta de ruedas sociales la pusieron en este baño esta es la cocina del compredor aquí vemos la cocina del compredor a Londres la parte de la barra de la buscadora el compredor a Londres el compredor a Londres el compredor a Londres todo lo de dentro de esta casa y vemos la parte de ahí la parte central la sala de la sala del compredor este es el baño principal de la tierra principal el cléptico con todos sus accesorios este es el segundo baño la parte central es la parte de atrás que se puede cerrar y en el barrio pasa una piscina con su mitad la mano se ha llevado a la millón 39.45.67 muchas gracias casa de 220 mil dólares en Orlando tres cuartos dos baños casi 1950 pies cuadrados este es como un estar de la casa esta es la sala y es un salario muy bonito tiene un piso abandoso una casa muy nueva dentro del autocuido tiene cerámica esta es la cocina que es la abuela es la pieza principal se puede llevar por los muebles o si lo muebles la comida y la otra dos pies auxiliares esta parte de atrás es una cocina es una visita precar la casa que tiene el cerco totalmente cerrado y esta tiene una casita de hierradientes y la parte de atrás esta puerta que está realmente ya va a ser para la mitad de los 39, 45, 60 y 60 casa en Tampa esta casa tiene cuatro cuartos tiene dos baños dos baños y medio un medio baño esta casa está en Tampa esta casa vale 200 mil dólares una casa muy bonita muy espectacular esta casa es del 2003 la parte de entrada la parte de adelante de la casa aquí está la puerta de entrada aquí está la sala de comedor la alcoba y la night aquí vemos el comedor la cocina con electrodomésticos están en el estilo de los más costosos de todos aquí está otra vez la cocina esta es la lavabez de cada alondres esta es la subida al segundo piso al segundo nivel donde está la pieza principal la pieza principal con los dos clósetes el baño principal es la pieza principal este es el clóset social el otro clóset de arriba esta es la otra pieza este es el otro baño esta es la tercera pieza el otro baño son tres baños cuatro cuartos la parte de atrás de la casa la unidad cerrada el aire acondicionado central tiene un área grandísima más de medio de lote llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 esta casa vale 200 mil dólares muchas gracias mire esta casa tan espectacular esto es una hermosura de casa tiene piso de barro de teja de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares ahora también en dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con chorro super bonita tiene la cocina espectacular una foto vale más que mil palabras aquí no hay ni siquiera que hablar nada porque mire aquí tenemos la log de lavado y secadora son las últimas lavadoras las más cortosas que hay ya sea inoxidable una neverita auxiliar aquí mire este baño la pieza auxiliar este es el baño auxiliar 195 mil dólares por esta casa tiene un garaje auxiliar tiene piscina tiene dos lotes un lote mucho más este es un lote normal este es un lote adicional son dos lotes hicieron la casa en el lote doy duda llamada Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias esta casa es de cuatro cuartos dos baños dos mil seis casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire casi cuatro mil y pico casi unos cinco mil totalmente construidas área totalmente construida en un cuarto de acre con piscina espectacularmente bonita se le puede vender con todos los muebles amobladas aquí vemos la piscina tiene pisos de madera y tiene pisos de madera en esta parte tiene cerámica en la cocina super bonita amoblada ya lista para vivir no necesita nada realmente pagar nosotros le podemos conseguir un financiamiento en esta casa llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 super espectacular cara para vivir llame a los que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa muy bonita y las piezas las dos piezas adicionales la pieza de los niños tiene cuatro piezas y dos baños esta es la parte de afuera la naya la parte de abajo la piscina la piscina es particular la casa es totalmente cerrada tiene baña de condición tiene palmeras super bonita la casa de sus sueños Sergio Jaramillo 239-645-60 esta casa es una casa de cuatro cuartos dos baños tres garajes casi cuatro mil pies cuadrados con una piscina espectacular de 2006 esta es la vista aérea de la casa esta es la parte de adelante una casa super nueva este tiene piso de de cerámica de madera una piso de cerámica y una piso de lancha casa de la que no es cocina aquí tiene dos cuartos esta casa también puede tener casi que cinco cuartos después de ver a estos dos cuartos le quedan con cinco cuartos este es la cocina super espectacular aquí vemos otra vez la cocina esta es la comedora alcoba esta es la alcoba principal con carteta esta es la otra otra vista de la alcoba principal este es el baño principal de la alcoba principal aquí tiene a dos clorras el del hombre y la mujer la mujer es mucho más grande que el del hombre los dos sanitarios los dos baños tiene todo duplicado para las dos personas tiene la ducha completamente separada esta es una pieza esta es la otra pieza este es el baño social esta es la otra pieza con vista de canales esta es la piscina esta es realmente bonita con una zona de área pero no está allí si con un pie de área construida la casa esta es la piscina otra vista esta es la parte social la piscina pero es roncito en el pie cuadrado esta casa de 1,290 dólares tiene el hombre lavador y cicadora aquí en el bar del garaje ya me acercio para mí me escucha en el 2,39 6,45 60,17 gracias casa tres cuartos dos baños dos garajes en un cuarto de acre muy bonita piso tiene piso el de madera con todo lo dentro de los domésticos tiene para los plantas de tratamiento el agua y agua y con pectones de agua tiene lavada desecadora tiene microondas de vera lavaplatos estufa también de desperdicio rosario donde limpio el desperdicio que tengo el desperdicio tiene un piso de madera que tiene cerámica madera y cerámica muy bonita muy espectacular la casa es la piedra principal con esta casa están pidiendo 190.000 dólares el baño principal y el baño auxiliar tiene una sala tiene una fuera de los tres cuartos tiene otro cuarto que tiene un den o un estudio o una biblioteca en la parte de afuera en la parte de la piscina totalmente cerrada en todas las de la ley en un cuarto de aquí el que tuvo llamadas en su alamillo 2,39 6,45 60,17 muchas gracias esta casa es una casa muy bonita de tres cuartos dos baños esta casa fue construida en el 2005 por ello están pidiendo 185.000 dólares tiene aproximadamente 1.500 pies cuadrados de área bajo aire y 2.700 de área total tiene piso de baldosa tiene la cocina aquí está la cocina el piso de cerámica total aquí vemos la entrada la piscina la baldosa alimentada a las piezas esta es la piscina una piscina muy bonita cerrada en un cuarto de acre en otra parte de la piscina esta es la parte exterior de la piscina está en un cuarto de acre y en 1.000 pies cuadrados este es el otro baño una pieza de las piezas auxiliares cualquier duda llamará Sergio Jaramillo 239-645-6017 estamos para servirle estamos para ayudarle una casa muy bonita con piscina completa para usted para usted y para su familia una casa muy barata tres cuartos dos baños construyendo en 2005 185.000 dólares llámeme a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias cuatro cuartos dos baños dos mil siete cuatro milípicos pies cuadrados tres mil pies cuadrados ya había construida con la piscina una súper espectacularidad de casa se puede dar amoblada o sin amoblar con los muebles que tiene en este momento ya me acerco a Jaramillo doscientos noventa mil dólares se puede comprar esta casa con un down payment de nueve mil dólares nosotros le conseguimos el resto y le queda un morgue de doscientos mil que puede quedar en mil trescientos mil cuatrocientos el morgue un morgue baratísimo esta casa se puede rentar en tres mil y el morgue queda en la mitad mil trescientos mil cuatrocientos con tasas y con seguros incluidos por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar una súper casa con un préstamo este es el baño principal de la tierra principal con los dos lavamanos aparte esta es la pieza de los hijos una de las piezas esto es el baño el baño social el baño tradicional otra pieza estamos aquí en la zona la zona no aflija en la piscina en la piscina una casa súper grande súper espectacular toda al final la parte de atrás completamente cerrada muy bonita esta casa con la piscina llame a Sergio para mí 239 645 6017 muchas gracias esta casa es de cinco cuartos tres baños tres garajes desde el 2100 se han ido mil quinientos pies cuadrados en área bajo aire y casi cinco mil pies cuadrados en área total están vendiendo por 293 mil dólares miren la cocina una espectacularidad de casa una casa gigantesca para una familia grande pero un precio muy barato con esta casa por eso miren el baño auxiliar el baño principal este es el baño auxiliar con los clósetes este es el baño principal con los clósetes este es el clóset de ropa el baño principal un gigantesco clóset una pieza esta es la pieza la segunda pieza la pieza principal en la parte de arriba una espectacularidad de casa esta es la parte de atrás de la casa con un canal con un canal esta es la piscina la piscina de la casa tenemos la piscina de la casa tiene dos niveles una casa super grande esta es una unidad que es unidad cerrada no hay paso para ninguna parte super casa super barata esta casa es una super casa ya me ha sacado para mí yo 39 6.45 casa de 290 mil dólares 4 cuartos 2 baños en 2006 piso baldosa casi 2.100 pies cuadrados y 3.000 y pico de pies cuadrados en área total sala comedor cocina la casa está totalmente ocupada lista para vivir muy bonita muy elegante muy nueva se consigue 293 mil dólares también por ella se puede ver un poquito menos esto le puede conseguir por un préstamo esto es una pieza con carpeta este es el baño principal de la casa este es otro cuarto todas tienen ventiladores este es el baño auxiliar o el segundo baño la alambre el lavador el secador antes de entrar al garaje esta es la parte de la piscina con un adornado con unidad cerrada con todos los ventiladores muy bonita se puede conseguir 294 mil 290 mil dólares también 295 después hacer una oferta menor muchas gracias a su jardín esta piscina esta cara tiene cuatro cuartos dos baños y alabaje doble muy bonita tiene un cuarto de acre casi dos mil y pico pies cuadrados de área principal aquí tenemos la sala comedor la cocina la sala auxiliar esta es la piedra principal que tiene con salida la piscina pues se puede amoblar este es el baño principal esta es la piedra principal esta es la cocina se puede amoblar o sin amoblar como usted la quiera con los muebles que en este momento usted lo está viendo ahí ya amigos con mucho gusto lo atenderemos y ayudamos a comprar estos profesionales en casa esta cara está pidiendo muy barata 230 mil dólares de esta casa la parte de la cocina con todos los muebles con la parte con la cocina con la parte verde con la roce con la alombra y la alombra muy bonita gracias a su jardín esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene casi cuatro mil pies cuadrados de área total es una casa muy nueva de 2006 tiene el techo de texas super espectacularmente bonito tiene un cuarto de arte tiene piscina tiene canal esto es una super casa es una piscina muy bonita está acá también los víctimas de calentores es una cocina bebera microondas lavadora secadora piso de cerámica muy nueva este es el canal con un puerto este es la sala comedor este es otra el coba este es el baño principal y el que está entregado a la tira principal este es otra alcoa esta es la parte de entrada de la zona social esta casa tiene tres cuatro si tiene otros dos cuatro más entonces tiene cinco cuatro está haciendo $190 por ella se la puede financiar después de un financiamiento esta casa queda con un financiamiento por lo que queda pagando menos que el arreglamiento de esta casa esta casa la puede vender en $190.000 es la vista de la sala tradicional la piscina de los baños la parte de atrás con los puntos de agua tiene aire con el cuidado tiene un cuadrado propio tiene agua en la ciudad llamada acerto Jardillo los 39 6 45 60 17 grados esta casa es tres cuartos dos baños del 2007 de 2007 pies cuadrados en área total en un cuarto de acre está completamente cerrada tiene su piscina muy bonita esta es la sala comedor esta es la cocina con todos con una isla independiente aquí vemos la sala comedora pues esta es una de las alcobas este es el baño auxiliar esta es la pieza principal con el baño principal este es el baño principal esta es la bañera del baño principal esta es la piscina en la parte de atrás la piscina la nai completamente cerrada cuando usted tenga un animal un perro ya no se ha ni un trabillo 239 645 60 17 180 mil 189 mil dólares muchas gracias casa seis cuartos tres baños dos niveles 217 mil dólares cercatamba espectacularmente bonita una casa muy nueva con un cuarto de acre totalmente cerrada este es el primer piso con seis cuartos tres baños tiene un baño en la parte de abajo tiene dos baños en la pieza principal y en la parte de arriba esta es la cocina con todos los electrodomésticos la otra parte de la cocina este es el baño de abajo el primer baño esta es la pieza principal con los dos baños los dos clóset este es el clóset gigantesco es un clóset gigantesco casi como una pieza este es el baño de la pieza principal esta es la pieza principal con todas las muestras con todas las áreas este es el baño principal esta es la parte de atrás el área con una cara muy bonita y ahora se ve que para mil tres baños dos garajes dobles cerca cerca a Tampa muchas gracias esta casa es de cuatro cuartos tres baños una super casa muy bonita 293 mil dólares tiene un piso espectacular de baldosa este es el comedor este es la cocina aquí para guardar la comida en un mercado muy bonita este es la sala comedora alboba aquí la vemos desde otro lado esta es la pieza una de las piezas esta es la pieza principal con el baño principal en alfombras este es el baño principal con su lucha con todo su parado muy bonita esta es la otra pieza la segunda pieza la tercera pieza cualquier duda llamar a Sergio Juan albilo 239 645 60 17 muchas gracias esta casa es de tres cuartos dos baños esta casa fue construida en el 2007 por esta casa están pidiendo 179 mil dólares esta es la parte del frente tiene 1500 pies cuadrados aquí vemos la sala comedor cocina muy bonita se puede dar con fornitura o sub fornitura tiene todos los electrodomésticos esta es la pieza principal con el baño principal esta es la segunda pieza esta es la Nike con la piscina completamente cerrada esta otra vez la piscina tiene un juego para niños muy bonito 1500 pies cuadrados completamente cerrada este es el baño la pieza principal la piscina resumen tres cuartos dos baños dos garajes construida en el 2007 con piscina 179 mil dólares 1500 área bajo aire y 2500 en área total llamará Sergio Jaramillo muchas gracias casa de cuatro cuartos dos baños garaje doble casi dos mil pies cuadrados casi cuatro mil construidos en el 2006 piso de madera se puede dar la moblada tiene piso de cerámica esta es la pieza principal la segunda pieza el proceso de la piedra principal el baño de la piedra principal con los dos lavamanos esta es otra vista de la cocina con la sala comedor y con la sala nuestro estado que tiene esta casa tiene casi cuatro cuartos y dos baños aquí la del estudio el otro baño auxiliar la alombra la del habitador de la piscina completamente cerrada muy bonita llámenos que con gusto nos podemos atender Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias casa casa muy bonita esta casa es de cuatro cuartos dos baños garaje doble tiene piscina están pidiendo perdón están pidiendo 185 mil dólares está completamente cerrada en un cuarto de acro tiene un cierre cerrada completamente en un cuarto de acro tenemos el cierre tiene un cierre completamente cerrada tiene una piscina muy bonita con toda su información esta casa llamada Sergio Jaramillo esta casa tiene cuatro cuartos dos baños tres garajes completamente cerrada con piscina están pidiendo tres mil y pico pies cuadrados construidos casi cuatro mil y pico pies cuadrados o dos mil y trescientos bajo aire le entregan con toda la costura con todas las cosas tiene el baño que está espectacular con unos clóset super grandes está la zona de la piscina completamente cerrada con bonita muy barata doscientos cincuenta mil dólares ya mi amigo Sergio Jaramillo dos treinta y nueve esta casa es espectacularmente bonita y barata doscientos cincuenta mil dólares por la ventaja de esta casa es que tiene cinco cuartos cinco baños esta casa es súper bonita cinco cuartos cinco baños por doscientos cincuenta mil dólares este es un regalo de casa se puede negociar la fe en la fe en la fe mire que tan bonita esta casa cinco cuartos cinco baños en un cuarto de acre se puede negociar todos los muebles todas las cosas que hay y lo podemos negociar en doscientos cincuenta mil dólares mire los baños tan espectacular que tiene súper hermosos estos baños mire las camas mire el otro baño las dos altobas el baño auxiliar la tierra principal otro baño otra pieza cinco cuartos cinco baños otro baño otra pieza tal que todas las piezas tienen su baño otro baño otra pieza y una piscina espectacular cinco cuartos cinco baños los últimos cincuenta mil dólares llámese al que para medio dos treinta y una seis cuarenta y cinco dos baños esta casa es de cuatro cuartos dos baños dos garajes están pidiendo ciento nuevecientos mil dólares por ella es una casa de mil novecientos pies cuadrados casi tres mil pies cuadrados en área total esta es la parte de atrás esta es la pieza auxiliar esta es la alambre la lavada y secadora esta es la parte del frente esta es la piscina esta es la unidad cerrada con todo ciento nuevecientos mil dólares este es el baño principal el otro baño los pisos son de madera muy espectacularmente esta es la otra pieza los cuatro piezas dos baños esta la entrada la parte principal la parte de atrás la sala comedor y baño principal cualquier dueño llamar a Sergio Farramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete muchas gracias esta es la segunda casa esta casa es de tres cuartos dos baños dos garajes piscina es construida en dos mil seis vale ciento sesenta ocho mil dólares tiene piso de baldosa tiene mil ochocientos pies cuadrados así que tres mil quinientos de área total tiene aquí vemos la piscina tiene piscina en un lote de un cuarto de acre muy bonita por ciento sesenta ocho mil dólares esta casa muy barata llame a Sergio Farramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete muchas gracias estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para conseguir la casa de sus sueños una casa muy barata por ciento sesenta ocho mil dólares tres cuartos dos baños dos garajes mil ochocientos pies cuadrados y se hace tres mil quinientos pies cuadrados de área total gracias esto es una casa de cuatro cuartos tres baños casi cinco mil pies cuadrados de área total esta casa tiene canal con salida al mar se puede vender con todos los muebles que hay o con todo el conjunto que tiene la casa se puede arreglar pero se le entregan con nevera con lavadora con secadora con microondas todo la que está la corrija está incluido en la casa es una casa espectacularmente bonita tiene un primero canal que salía al mar claro con canal que salía al mar y consigue setenta ochenta noventa mil dólares esta casa vale doscientos noventa mil dólares o sea que usted se está ganando muy buena plata ahí este es el baño auxiliar esta es la segunda la tercera pieza el baño principal esta es otra pieza esta es la lavadora y secadora en Londres esta es la parte de atrás aquí pongo el canal le es tiene un aire acondicionado súper gigantesco casi para tres casas este es la piscina y este es el canal de la vida del mar este es la platos la nevera y este es la entrada de la casa cualquier duda llamada Sergio para mí muchas gracias esta casa esta casa que vemos es una casa de tres cuartos dos baños dos garajes esta casa tiene piscina esta casa fue construida en el 2004 es una casa muy nueva tiene piso de carpeta este es el primer baño esta casa vale 164 mil dólares la cocina comedor esta casa tiene una piscina espectacular son 1500 pies cuadrados tiene piscina una casa con piscina de nueva de menos de 164 mil dólares de 164 mil dólares aquí vemos aquí vemos la sala comedora aquí vemos la piscina cualquier duda llamada Sergio Jaramillo 239 645 60 17 3 cuartos dos baños dos garajes postulada en 2004 164 mil dólares 164 mil dólares de 1500 pies cuadrados y casi 2500 pies cuadrados en total con piscina llame a Sergio ojalá muchas gracias esta casa vale 194 mil dólares son tres cuartos dos baños dos garajes más una una oficina o sea más un denso casi cuatro cuartos tiene una piscina espectacularmente bonita completamente cerrada la parte de atrás la parte de frente de la casa tiene aire condicionado central y tiene planta de tratamiento del agua tiene todos los servicios directivi internet cable la parte de entrada de la casa muy bonita muy espantacular la piscina está iluminada por la noche esta es la casa cualquier duda llamada Sergio Jaramillo 239 647 tenemos casas de menos casas con piscina de menos de 200 mil dólares muchas gracias casa de tres cuartos dos baños dos garajes 175 mil dólares esta es la cocina esta es la piscina con piscina 1600 pies cuadrados 2400 en área total construida en el 2004 una casa muy nueva muy bonita salen que para estrenar esta es la parte del frente espectacularmente bonita este es el clóset el clóset se puede entrar caminando esta es la piscina que también se puede cerrar tiene un cuarto de arte de lote la gente que tiene animales una casa muy bonita gente de 35 dólares llamada Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias esta es otra espectacularidad de casa son cuatro cuartos baños piscina piso de baldosa piso de baldosa caballo principal aquí tiene la pieza que es la cocina aquí es la cocina londra esto es una como un escudo muy bonita o si es como un caminón el cerco a Jaramillo salió de 503 cuadrados aquí es la piscina un cuarto de arte un principio y me voy a cerrar ya me voy a cerrar y me voy a cerrar la piscina del Mossack 60-17 muchas gracias casa en Tau con esta casa tiene cuatro cuartos casa en Tau Gracias por ver el video